hola amigos y bienvenidos de regreso bueno en este vídeo vamos a crear nuestro primer programa en java y se los voy a enseñar paso a paso en el vídeo pasado les mostramos cómo de dónde descargar la máquina virtual vamos a hablar un poco de qué es la máquina virtual de hecho bueno les mostramos cómo descargar java y cómo validar que ya la tengan en su en su sistema operativo y validar qué versión tienen ahora en este vídeo vamos a crear nuestro primer programa la verdad es que es muy sencillo aquí ya tenemos un directorio creado donde vamos a empezar a crear diferentes archivos java y agregarles ciertas instrucciones va a ser paso a paso pero al principio quiero mostrarles cómo ejecutar un programa tal cual sólo para que lo vean ok entonces estamos de hecho en un directorio que está vacío como pueden ver aquí no tenemos nada y lo único que vamos a hacer es crear un nuevo archivo eso lo pueden hacer con cualquier editor de texto podrían ocupar no sé si conocen por ejemplo vi y programa punto java por ejemplo y aquí ya podrían agregar información es un archivo de texto ahora podrían hacerlo con cualquier editor de texto de su preferencia en su sistema operativo hay infinidad y la verdad es que día a día cada vez tienen más habilidad más funcionalidad cada uno de ellos en este caso estamos ocupando visual studio codes solo por ejemplificar cómo hacerlo con este editor pero nos iremos moviendo en diferentes editores algunos ya muy muy dedicados a java como es eclipse o intel y j en esta parte también podríamos ocupar sublime o visual studio code y también podríamos hacerlo con un editor de texto tal cual bueno para efectos de esto qué les parece si empezamos con vi que es un editor de texto simple solo para que vean de qué se trata bueno vamos a hacer esto permíteme ok creo que así lo ven un poco mejor y vamos a usar vía y que es un editor de texto muy muy simple vamos a usar programa punto java aquí vamos a generar un archivo que se va a llamar programa punto java lo importante es que recuerden el nombre de su archivo porque tiene ciertas implicaciones en el contenido del programa y les voy a mencionar donde ya tenemos un archivo creado no tiene nada entonces lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de un programa ejecutable en java esto lo podemos hacer con la instrucción public class a que ok esta es la estructura básica de cualquier programa en este caso algo importante es que como nuestro archivo se llama programa punto java aquí el public class debería de ser seguido por el nombre programa que debe de corresponder a nuestro archivo más adelante voy a empezar a explicar qué significa public class porque debe ser de coincidir este este nombre etcétera sólo quiero mostrarles cómo poder ejecutar un programa así que no se preocupen si no entienden todo el principio pero vamos a irlo entendiendo poco a poco ahora esto es sólo la estructura necesitamos darle un método o alguna funcional digámoslo así para poder ejecutarla y para ello tiene java una firma específica para identificar qué es lo que debe ejecutar y ese lo vamos a hacer así public static void y main esta es una función digámoslo así un método y le vamos a agregar algunos parámetros esta es la firma del método en general por eso necesitamos que sea exacta ahora deben de cuidar que las palabras estén escritas adecuadamente que aquí el propio los corchetes estén en la posición adecuada que hay espacios aquí el nombre no hay tanto problema pero en lo demás si deberían de tener mucho cuidado ahora los siguientes vamos a escribir lo que es común en cualquier otro lenguaje lenguaje la instrucción bueno en el mensaje hola mundo entonces para eso vamos a usar ok y con eso sería todo estoy dando también un curso de python y sólo para aquellos que están familiarizados con otros lenguajes de programación me gustaría mostrar ciertas cosas que son muy muy críticas por ejemplo en java ocupamos la parte de llaves por ejemplo para mostrarle a java para decirle a java dónde empieza algo y dónde termina algo si ven por ejemplo este método empieza aquí y termina aquí podríamos quitar todos los espacios y aún así java podría ejecutar el programa porque porque no le interesan los espacios los espacios son nada más para que nosotros podamos entender de manera fácil cómo está estructurado nuestro programa pero bien podríamos quitarlos y dejar todo en una línea siempre y cuando siguiéramos las las recomendaciones de java por ejemplo abrir cerrar llaves puntos y comas y funcionaría en python eso no es el caso en python si se requiere específicamente el número de espacios para poder identificar dónde inicia y dónde termina no se ocupan las llaves por ejemplo y aquí el punto y coma también es muy muy importante bueno pues una vez teniendo eso vamos a ver si corre a la primera lo primero que hay que hacer es java es un lenguaje compilado no es un lenguaje interpretado aún cuando hay diferentes utilidades que nos permiten simular que es interpretado es un lenguaje compilado entonces lo primero que vamos a hacer es como ya saben tenemos instalado java en nuestro sistema operativo y java tiene dos utilerías muy muy importantes una que se ocupa para compilar y la otra que se ocupa para ejecutar en ambientes de desarrollo como son pronto en este caso bueno este editor de texto con superpoderes visual studio o en algún ambiente de desarrollo como ese eclipse intel y etcétera su interfaz ya les provee mucha funcionalidad ya no necesitan preocuparse de todos estos detalles que les voy a mencionar porque los hace de manera automática pero a veces llegan a fallar y a veces falta configurar alguna propiedad o algo así y es donde tienen problemas si no saben cómo hacerlo entonces lo que les voy a mostrar es la verdad que a muy bajo nivel pero posteriormente ya no lo vamos a ocupar sólo es para que sepan que existe entonces existe un comando llamado java que es básicamente lo que ocupamos para compilar archivos y le pasamos el nombre por el archivo y después java que es para ejecutar entonces en este caso vamos a compilar el programa el programa punto java y nos muestra un error y ya sé por qué si ven aquí permítanme strings está nos está indicando que no conoce la clase string es que ahí tuve un problema y no es strings es string ok eso es un ejemplo de cómo no hacer las cosas fíjense mucho en cómo se escribe cada palabra ok y ya tenemos nuestro primer programa en java si ven aquí se generó algo que se conoce como un archivo punto class después hablaremos un poco más de teoría de qué pasa a nivel de compilación porque la máquina virtual existe que porque es tan famoso java porque ahora es que están ocupado las ventajas etcétera etcétera pero poco a poco iremos hablando de ello en este caso sólo puede sólo les quiero mencionar que un archivo java se utilizó para generar el archivo compilado que es un archivo punto class este archivo es digamos no específico para la arquitectura que tenemos de la computadora o sea no está específicamente definido para el cpu o la memoria que tenemos en la computadora pero está escrito para algo que se le conoce como la máquina virtual que es algo intermedio entre nuestro sistema operativo y hardware y la verdad es que nosotros mismos entonces le permite a java poder ejecutar este archivo punto class en diferentes máquinas en diferentes arquitecturas sin tener problema ahora la siguiente instrucción es solamente ejecutar el programa aquí ya no necesitan pasarle la extensión y eso es lo que hace nuestro programa solamente escribir un mensaje pero es muy importante que sepan que este fue el programa original que las palabras tienen mucho 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 que ver porque vamos a ver porque más adelante y las llaves puntos y comas también son muy importantes bueno espero con esto tengan mucho ánimo de aprender y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense